Hola y bienvenidos a Plan de Rafa, el programa donde encontrarás lugares económicos y gratuitos aquí en Chihuahua, Chihuahua. El día de hoy tomaremos un tour de Chihuahua Bárbaro, donde podrás adquirir los boletos en Calle Victoria y Ocampo. Este tour se llama Tour Tarahumar. Y bueno, veamos qué aventura nos espera el día de hoy. Nos encontramos con Garel Barraza, quien nos platicará de qué se trata Chihuahua Bárbaro. Bueno, Chihuahua Bárbaro es una empresa turística, comercializada aquí en el centro histórico. Tenemos recorridos por la ciudad y tenemos recorridos teatrales. ¿Cuáles son las horas? Tenemos diferentes, tenemos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la mañana, cada dos horas. ¿Y el costo cuál te indica? El de la ciudad es 330, incluyendo entradas a los museos. Muchas gracias. 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 Las calles del centro de Chihuahua son pintorescas y llenas de encanto histórico. La avenida Libertad es conocida por sus coloridos edificios coloniales y tiendas locales. La calle Victoria es otra joya. Con su arquitectura tradicional y ambiente animado, explorar estas calles te permitirá descubrir boutiques, cafeterías y lugares emblemáticos que capturan la esencia de la ciudad. En este momento nos encontramos en Casa Terrazas, quien fue realizada a finales del siglo XIX por Pedro Irigoyen. Luis Terrazas fue un exgobernador del estado de Chihuahua quien gobernó varias veces el estado. Él se enfrentó a los portuilistas en Camargo. Además, logró acabar con el plan de la norma. Y bueno, aquí encontraremos artesanías dulces y además nos darán una prueba de sotrol. Gracias. 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 Síguenos para más plan de grabar. Gracias. Gracias.